El primero de junio se celebró el Día Mundial de la Leche, un alimento indispensable en la dieta de muchos hogares colombianos. Este es el panorama de producción láctea en el país y los retos de este sector. El sector lechero en Colombia registra un incremento en los costos de producción en el último año. Esta situación se refleja en el aumento de los precios de la leche y sus derivados hacia el consumidor. Eso quiere decir que hay unos productores que logran producir por debajo de ese costo, pero también muchos de los otros que están produciendo unos costos mucho más altos que eso. Estos costos de producción para el productor de leche han crecido sustancialmente y desafortunadamente al cierre de abril continúan creciendo frente a lo que ya habían crecido en 2022. El encarecimiento de la actividad lechera ha generado que la producción y productividad de este sector decaiga después de la pandemia. Las cifras en rojo no se presentaron ni siquiera durante la situación sanitaria vivida en el mundo. Por otro lado, el alto costo de los insumos se suma a las preocupaciones de los lecheros colombianos. Al ver las cifras del DANE en la producción total que suma ese acopio formal más toda esa otra mitad del mercado que es la leche que se comercializa por otros canales, pues vemos que eso ha ido cediendo y ha ido retrocediendo en la producción. Para los lecheros, mantener los niveles de producción al costo actual se está convirtiendo en un reto. Colombia cuenta con alrededor de 26 cuencas para la producción de leche. Por eso, es uno de los países con mayor generación de producto lácteo en el mundo. En materia laboral, este sector suple sus necesidades de empleo gracias a los habitantes de los centros poblados que están cerca a las grandes capitales como Medellín y Bogotá. A pesar de lo que cuesta producir leche en Colombia, el sector reafirma su compromiso para responder a las necesidades de la población. Sin embargo, reiteran que es necesario recibir más apoyo por parte de las entidades gubernamentales.